Junior Lake, acuérdate que es un jugador de muchísimas herramientas y un jugador de racha. Yo no veo ninguna razón por la cual solamente en una temporada ya echar atrás a lo que ha hecho Junior Lake durante toda su carrera y todavía es un muchacho joven. Porque a veces tú dices, ah no, que ya le llegó su edad, ya está un poquito mayor. Pero este no es el caso con Junior, yo creo que Junior va a hacer tremendo trabajo en la liga, en la serie. Saludos, buenas tardes. Yo soy Pablo Martínez, hoy es Día de la Juventud. Muchas felicidades muchachos. Gracias. Usted está bien. Gracias. Usted está bien. Hoy es Día de la Juventud, 31 de enero. Así que desde que da las 4 de la tarde aquí está este equipo de profesionales. Canal 50 de Cable Total, nuestra plataforma candela pura para el mundo entero. Así que el presidente Luis Abinader estuvo en la boda de Marc Anthony. Lo vi allá a los bleachers, aplaudiendo de lejos allá. Pero no me invitaron también. No sé qué raro, no me invitaron a mí. El otro lado es el Alfa, que tiró 6 millones de pesos. Hay que tener mucha cuenta para decir eso, porque 6 millones de pesos en efectivo es algo... No, pero él debió llamarme. Yo le voy a dar el número mío para que de esos 6 me hubiese dado 2 millones de pesos que yo quiero montar en un vehículo. Entonces, ahora voy a ver qué se resuelve ahí. Increíble. Y lo otro... Así es que está el mundo. Así está el mundo. Y lo otro es... De que la... Gregorio González, tiene a Jairo González, este jovencito, que la criptomoneda con esto de pirámides... 25 millones de dólares abajo llevan los clientes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ese otro muchacho que debió contactarme y decirme, Pablo Martínez, dame este número de cuenta. Para ver si uno se acomoda, porque yo no entiendo esto. Un hombre de los alcarrizos, de los alcarrizos que era bacterista de una iglesia. Millonario, allá andaba el Puduá. La suerte es que le cayó Nuria encima. Y ya se le ha ido la magia. Entonces, los acusados quieren abogado grande. Bueno, de aquel lado está Gregorio González, porque ese no es el fuerte de nosotros. Solamente lo que ha pasado en el transcurso de la semana pasada y el fin de semana. Buenas tardes, hermano Pablo, con esas interesantes noticias. Que aunque no es el fuerte de nosotros, pero son noticias que sobresalen en el transcurso del fin de semana. Y tenemos que decirla también. Y hablar de un fin de semana largo donde se estuvo muchas informaciones deportivas en el ámbito nacional e internacional. Darle la bienvenida a nuestro hermano Alepci Beliar, el todólogo. Así es, buenas tardes para todos. Día de la juventud, como dice nuestro colega Pablo Martínez. Gracias. Donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes a nivel de deporte nacional e internacional. Con un grupo de profesionales y tenemos un invitado especial ahí. También profesional. Profesional también, sí. Sí, Junior Fermín. Sí, ahí está. Sí, sí, muy buenas tardes. De verdad que muy contento y muy agradecido por la oportunidad de estar aquí compartiendo este momentito con cada uno de ustedes. Y de verdad que aprovecho para mandarle un saludo a toda la fanaticada que sigue el programa de por tres. Y a toda la fanaticada de Béisbol. No, el águilucho, salúdalo águilucho. En especial, claro. Sí, 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 sí. Sí, lo voy a decir, oye. Bueno, antes de entrar, para darle entrada a la entrevista que tenemos tan especial con Junior Fermín, vamos a hablar un poco ya en lo que se refiere a la serie de Caribe. Ya están todos los invitados, ya están todos los visados que tenían que estar. Ya el equipo de la República Dominicana estuvo hoy con el amigo de Pablo Martínez, el señor presidente, Luis Abinader, que le entregó un chelito ahí, 800. Son para los dueces, agentes, son para los gastos, para yo masticar los chicles en el avión. 800 mil dólares le entregó el presidente de la República Dominicana, el equipo de los tigres del IC, que estará representando a la República Dominicana en esta serie del Caribe, en su versión número 65, que se estará celebrando en Caracas, Venezuela, en Gran Caracas, Venezuela, señor. Y hay que decir que el presidente de Venezuela prometió que tanto a los visitantes como a la prensa que estarán allá descubriendo el evento van a tener seguridad, que no pueden tener miedo, señores, los que teníamos miedo de ir a Venezuela a cubrir la serie del Caribe, estarán bajo vigilancia y seguridad, tanto para el transporte desde el hotel hacia el estadio donde se estarán celebrando. Así que Nicolás Maduro tiene una gran responsabilidad con esta serie del Caribe, ya que tiene varios años que no se ha realizado allá, y también que están estrenando un nuevo estadio. Eso es espectacular ese estadio, he estado viendo la magnitud de más de 40 mil personas va a abarcar este play que está al lado del mar, así hacia allá como el de San Francisco, pero una cosa chulísima este estadio que lo estarán estrenando ya desde el jueves, que se estarán jugando, así que Nicolás Maduro estará por todos los altos, a ver si se gana un 100 en esta serie del Caribe. Una gran responsabilidad que tiene Venezuela como anfitrión de la serie del Caribe, ya que han colocado todos sus empeños y un estadio que cotó el realizarlo o hacerlo 400 millones de bolívares, que en dólares son 40 millones de dólares para la realización de este estadio, para dicho evento, la serie del Caribe, y tienen un gran compromiso para pasar sobresaliente con 100, como dice Pablo Martínez. Un estadio que no tiene nada que envidiarle a un estadio de grandes ligas, señores. Así soñamos nosotros que algún día tengamos... No, pero acuérdate que los únicos que nos tenemos estadios somos nosotros, pero ustedes quieren estar... Pero escucha, vaya, de que hay que... Pero ya están haciendo uno en las romanas también. No, y el de Puerto Plata, que como es, en el 2023 con nuevas renovaciones... Señores, vamos a ver el uniforme del equipo dominicano que estará utilizando, tanto como visitantes como locales. Ahí está un uniforme hermosísimo del equipo dominicano que estarán vistiéndose ahí los muchachos. Y también la rotación de los primeros cinco partidos, donde el dirigente Offerman dio que era lo necesario, que tenía que demostrar y poner en esos cinco partidos. Creo que no hay debilidad en esa rotación que ha conformado José Offerman para este equipo de la República Dominicana. No hay desperdicio en esta rotación. Tienen todos los atributos para nosotros poder ganar esta serie del Caribe. Señores, y uno que al principio no le gustó a muchos, la incorporación de Raúl Valdés en el draft de reingreso, que el equipo de los Tigres de Liceo decidieron elegirlo. Lanza buena pelota y se gana también ser el piche abridor en la serie del Caribe. Bueno, pero que es lo que yo le he dicho a ustedes. Una cosa es cuando ellos están jugando en una serie regular, a cuando ellos van a reforzar un equipo en el todo contra todo en las finales y a la hora de representar un país como lo ha hecho Raúl Valdés, como lo ha hecho el guerrero Yunez Quimaya y entre otros jugadores, solamente eso lo menciono porque son los que me llegan a la cabeza ahora mismo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes van a esperar? O sea, tenemos que darle visto bueno y darle la confianza de que sí va a poder llegar y va a lograr la victoria importantísima porque recuerden que son 32 partidos, 8 países que estarán enfrentándose a partir del día 2 de febrero hasta el 10 de febrero y uno solo será el campeón. Vamos a, en lo adelante estaremos dando más detalles sobre la serie del Caribe porque tenemos un invitado especial y vamos a hablar con él a ver qué nos trae o a ver cuál es la opinión del equipo dominicano que ha conformado el dirigente de los Tigres de Liceo, José Oferma. Buenas tardes, Junior Fermín. Sí, buenas tardes. De verdad que es un equipo donde no hay desperdicio, como dijo el señor Pablo. De verdad que esos muchachos que eligieron como refuerzos, de verdad que hay que darle mérito al señor Aldo Vicente y a todo su equipo de operaciones de béisbol por la elección que hicieron. De verdad que ahí está demostrado que ya no es el equipo de Liceo, sino que es el equipo dominicano que va a representarnos en esta serie del Caribe y creo que estaremos muy bien representados en esos juegos. Un equipo, en el caso del gerente general Aldo Vicente, que no va a estar participando, no va a estar presente con el equipo, ya explicó el por qué él no puede visitar a Venezuela. Entonces, Ravelo será el encargado de ahí en adelante como gerente general en el equipo de los Tigres de Liceo, o mejor dicho, en las repúblicas dominicanas, porque algunos fanáticos se ponen celosos y no le dicen sí. No, claro que sí. Mira, Fernando es un señor que ha tenido mucha experiencia, ya ha sido gerente anteriormente en el torneo y también en Serie de Caribe, o sea que yo creo que no tendríamos ningún problema con eso, él siendo el sustituto de Aldo, sabiendo de que Aldo ya seguro le dio sus instrucciones de lugar y creo que estaremos bien representados con Ravelo de gerente. Y no es tan solo eso, que acuérdate que están las redes sociales, los teléfonos, para usted mantenerse ahí y la famosa Zoom, que es para usted tener informaciones. ¿Alguna pregunta, chicos, para Junior? Sí, la rotación que lleva este equipo dominicano, se le ve debilidad porque ahí está Moyer, que es el pinche zurdo que tiene José Offerman, tenemos a Raúl Valdés, tenemos a César Valdés, que aquí fueron, si se quiere decir, golosos de esta temporada 2022-2023, ¿le ve usted alguna debilidad a este pincheo abridor de este equipo de República Dominicana? Claro que no, yo al contrario, la veo fuertísima, la veo muy bien, muy bien armada, de verdad que hicieron tremendo trabajo, el cuerpo técnico junto a su dirigente José Offerman, a elegir estos cinco lanzadores, de verdad que yo estoy seguro y confiado de que ellos harán un tremendo trabajo para nuestro país, y qué más decir, el último de la rotación fue uno de los mejores pinches de la liga este año aquí, que fue Moyer, el zurdo. Steve Moyer. Steve Moyer, que fue un zurdo que dio cátedras en la liga. Y de verdad que de ahí en adelante usted puede saber lo fuerte y lo profunda que está nuestra rotación abridor. La responsabilidad del segundo juego, que es un pinche aguilucho, sí, porque es una responsabilidad muy fuerte. El segundo partido que va a jugar los tibes de Alicé, representando a la República Dominicana, entonces le toca el turno a un aguilucho. ¿Qué usted tiene que decirnos sobre eso? Pero ya. Pero ya es dominica. Claro que sí. Mira, el fanático es lo que está pendiente de sus pinches. Abajo un pinche aguilucho, un pinche. Porque todo el mundo lo conoce y es un buen trabajo, un excelente trabajo esta temporada aquí. Claro que sí. Y los fanáticos de los Tigres del Liceo pueden estar confiados. De verdad que esos muchachos cuando se ponen una camiseta, sea cual sea, ustedes se pueden dar cuenta hasta en el draft del ingreso cuando juegan con otro equipo. Nosotros somos profesionales y en el equipo que estemos vamos a dar lo mejor de todo para que las cosas salgan de la mejor manera y creo que esta no va a ser una excepción. Yo confío en ese lanzador que tanta gloria nos ha dado a nosotros. Creo que también se la puede dar a los Tigres del Liceo. ¿El lanzador cómo que se llama? El segundo juego. Ah, el segundo juego. Mira, en lo que buscan el lanzador, yo le voy a hacer esta pregunta a Junior porque en las redes sociales uno ve mucho, la tecnología es a favor y también en contra. La verdad, da beneficio y da malos resultados en las redes sociales. Ahora, se escucha mucho en la elección, por ejemplo, de jugadores como Junior Ler, que en transcurso de la temporada no tuvo una temporada como ya ha estado de alto calibre. Como siempre, siempre nos han mantenido así viendo esa gran temporada de Junior. También eligen a un Gustavo Núñez y a un Ramón Torres, que son jugadores que durante la temporada estuvieron por debajo. Fue buena la elección de la dirigencia de los Tigres del Liceo en elegir estos jugadores para representar una serie del Caribe. Claro que sí, yo no tengo ninguna duda. Incluso yo he ido a dos series del Caribe y a las dos series del Caribe, en el caso específico de Junior Lake, ha estado en esas dos series del Caribe y ha sido uno de los jugadores más valiosos para el equipo dominicano. Junior Lake, acuérdate que es un jugador de muchísimas herramientas y un jugador de racha. Yo no veo ninguna razón por la cual solamente en una temporada ya echar atrás a lo que ha hecho Junior Lake durante toda su carrera y todavía es un muchacho joven. Porque a veces tú dices, no, que ya le llegó su edad, ya está un poquito mayor. Pero este no es el caso con Junior. Yo creo que Junior va a hacer tremendo trabajo en la liga, en la serie del Caribe. Al igual que los otros mencionados como Gustavo Núñez, ese es uno de los mejores jugadores que tiene la liga nativo. Lo ha demostrado en los últimos años que es como quien dice el paño de lágrimas de las estrellas. Cuando no tienen a nadie ahí, ese muchacho le hace un trabajo excepcional. Y al igual que Ramón Torres, ya ustedes saben aquí en Santiago lo valioso que ha sido Ramón Torres para nosotros desde que llegó de los gigantes de San Francisco y creo que será tremendo aporte al equipo dominicano en la serie del Caribe. Bueno Junior, en el día de hoy nos vamos... ¿Usted quiere hacer una pregunta? ¿Cómo vamos a hacértela? No quería porque ya eso pasó. No, no, no. Que ya pasó. Es un profesional. Lo que pasa es que ya pasó, pero ¿qué le faltó a las águilas cibadeñas para pasar a la gran final? De verdad que nosotros hicimos todo lo posible. En cuanto a las operaciones de béisbol, donde yo pertenezco, hicimos todo lo posible. Ustedes vieron que no se desmayaron esfuerzos para conseguir los jugadores que reemplazaran a los que tenían que ir. Y sí te digo que es algo que no es un secreto para nadie. La liga de nosotros últimamente es un poco subgénero. Tú no tienes control de los jugadores. Y tú te das cuenta que a los últimos se nos fueron tres jugadores del medio del Aino, como Soylo Almonte, Llera Encarnación, aunque después regresó. Y Orlando Calixte. O sea, a veces tú no tienes control y es muy difícil cuando tú mencionas a tres jugadores como eso mencionado, tú poder sustituirlo con alguien que haga el mismo trabajo o similar que ellos. Y con la lesión de Miranda también, a medio camino de la temporada. De Céspedes. Sí, sí. O sea, Joeni Céspedes tuvo un tremendo desempeño y lamentablemente se nos lesionó. Pero hicimos todo el esfuerzo.